En tu canal de Tops Calidad Precio, somos los únicos que seleccionamos mensualmente para ti los mejores productos para ayudarte a decidir cuál comprar. Selección de los mejores balones medicinales Abril te dejaremos los enlaces en la descripción para que puedas verlos en Amazon. Top 5. Costuey, pelota de ejercicio, gimnasia, yoga de goma, balón medicinal con asas, color negro, selección de peso 2-9 KG. Su precio orientativo es de 36 euros. Top 4. Capital Sports Ground Cracker, pelota de peso, balón medicinal, goma, relleno, arena y hierro. Lanzamiento sin rebote. Superficie rugosa antideslizante. Entrenamiento fuerza. Velocidad. Color negro. Su precio orientativo es de 54 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.8 sobre 5 puntos. Y tiene un total estimado de 7 valoraciones. Top 3. Pogs World Ball Balón Medicinal 2 a 10 KG. Ideal para ejercicios de, functional fitness. Fortalecimiento y tonificación muscular. Agarre antideslizante y PDF workout. Recuerda antideslizante. Composite un miller de buces. Otra. Tres. Falta antideslizante. tenys. Atención. Tres. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Top 2. Pobres Balón Medicinal 1 a 10 KG y PDF Workout. Su precio orientativo es de 64 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.5 sobre 5 puntos. Y tiene un total estimado de 34 valoraciones. Top 1. Jardín 202. Balón Medicinal con agarre. Su precio orientativo es de 30 euros. Si quieres ver más detalles tienes los enlaces de compra en la descripción. Esperamos haberte ayudado.